Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Kerem Bursin es conocido como uno de los actores más famosos y queridos de Turquía. Bursin, que llama la atención por su estilo y talento únicos, recientemente saltó a la palestra con una declaración que sacudió al mundo de las revistas. Bursin hizo una sorprendente declaración en una de las plataformas de redes sociales. No eres humano. Comenzó una gran rebelión legítima usando la frase. Lo que hay detrás de esta declaración, aquí están los detalles. La publicación de Kerem Bursin en las redes sociales sacudió las redes sociales. Kerem Bursin sorprendió a sus seguidores con su publicación en su cuenta de Instagram. Usó las siguientes declaraciones en su publicación. Hoy quiero explicarles un hecho. Algunas personas en realidad no son humanas. Luego finalizó su publicación sin enfatizar esta afirmación. Esta publicación, que recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo, desató una gran discusión en los medios y redes sociales. Mucha gente se pregunta el motivo de la misteriosa declaración de Kerem Bursin. Preguntas sin explicación. No eres humano. La de Kerem Bursin. Tras su declaración, surgieron muchas preguntas. Algunos seguidores piensan que esta declaración puede ser parte de una campaña promocional, pero Bursin aún no ha hecho ningún comentario. Algunos sostienen que esta frase entonces está dirigida a una persona o situación. Algunos comentaristas piensan que Kerem Bursin se refiere a una campaña relacionada con los derechos humanos o la protección de la naturaleza. Sin embargo, dado que no se ha dado una explicación definitiva, el significado de esta declaración sigue sin estar claro. Los fans y seguidores de Kerem Bursin esperan con impaciencia. Tras esta misteriosa declaración de Kerem Bursin, sus fans y seguidores despertaron una gran curiosidad. Miles de comentarios y teorías se publican en las redes sociales. Mientras algunos sostienen que esta declaración es la preparación de Bursin para un nuevo proyecto, otros creen que esta declaración tiene un significado más profundo. Por ahora parece que no queda más que esperar y ver qué pasa. No eres humano. La de Kerem Bursin. Cualquiera que sea el verdadero motivo de su declaración, no hay duda de que este incidente permanecerá en la agenda durante mucho tiempo. La revista y el mundo de los fans esperan ansiosamente desentrañar el misterio detrás de esta revelación. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.